La materia está dividida en átomos, ¿vale? ¿Ves aquello? Aquello es una tabla periódica, en la que están todos los átomos que conocemos. Empieza con el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón... Entonces, cada átomo tiene un peso atómico, cada átomo pesa algo. El hidrógeno es el más delgadito, pesa 1. Si miras la tabla, en el nitrógeno abajo hay un número, el número que hay abajo es el peso atómico. Del nitrógeno, ¿cuál es? 14. Del oxígeno, 16. Del carbono, 12, ¿no? ¿Qué más? Del flúor, ¿cuánto es? ¿Cuánto pesa el flúor? 18. 19. Pues sabiendo los átomos lo que pesan, puedes saber el peso molecular de una sustancia. El peso molecular es la suma de los pesos de todos los átomos que la forman. Por ejemplo, ¿cuál es el peso molecular del agua? Hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno pesa 1 y el oxígeno pesa 16. Una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. 1 por 2 es 2 y 16 por 1 es 16. 16 más 2 es 18. Por tanto, el peso molecular del agua es 18. La sal. La sal es cloruro sódico. Entonces, ¿cómo calculo el peso molecular del cloruro sódico? Hago una tabla donde pongo los pesos atómicos. El cloro, ¿cuánto es? 35,45 ponéis. Y el sodio que está allí es 23. Como cada uno pesa 1, el peso molecular de la sal es 58,45. Otro, muy habitual, el ácido sulfúrico. Tiene hidrógeno que pesa 1, azufre que pesa 32 y oxígeno que pesa 16. De hidrógenos hay 2, de azufres hay 1 y de oxígeno hay 4. Multiplico, 2, 32 y 64. Y si sumas estos números te da 98. Por tanto, el peso molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos. Adiós, guapo.